13 de febrero, aniversario 174 del natalicio de Carlos Paliño. Es el ejemplo del luchador honesto y digno contra todas las formas de esclavitud humana. Una vida entera entregada a la lucha sincera por el bienestar colectivo. Uno de los precursores más lúcidos del pensamiento marxista cubano. Une dos generaciones. Junto a José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. Y junto a Julio Antonio Mella, el Partido Comunista de Cuba. Aniversario 174 del natalicio de Carlos Paliño.